Acá estamos, acá estamos Hola chicos y chicas Estoy aquí en Aeropuerto Santiago de Chile para ir a Lima a comer mi comida peruana ¿En serio? ¿Tanta gente a las 4 de la mañana? Son las 4 de la mañana En la madrugada de hecho Mira, 4 o 15 de la mañana Tengo pocos sueños pero no me importa porque voy a ir a comer comida peruana, mi favorita Lima 4 y media Vamos Si Todavía muy oscuro afuera Pero Vamos, vamos Año No Yo muerto Salió desayuno ¿En avión? Pero No voy a comer Por la comida Peruana Me está esperando En Perú ¿Qué es esto? ¿Superman? Wow Qué lindo día Oh Hola Superman Dice Llegamos Sí, llegamos Aterrizando Ya estamos en... ¿Dónde estamos? Estoy en Lima, Perú No sé qué comida voy a comer primero Pero tengo mucha hambre Todas las 8 de la mañana Vamos a desayunar en Lima ¡Lima! ¡Lima! Oye, ¿Cerrado? ¡No! Oh Están preparando Bueno Creo que casi están listos El caldo más sabroso con las gallinas más tiernas de Lima Llegamos a siete sopas Son las ocho y media ahora ¿Nueve? ¿Qué hora es? Nueve Son las ocho y media Y estaba cerrando todavía Pero ahora recién está abriendo Así que voy a ir a entrar A comer desayuno Aquí en Perú Lima Voy a dejar el link Al fin de este video Para mostrar a ustedes El video anterior Donde yo vine A las 12 de la noche Y había lleno Pero lleno de gente Ahora voy a desayunar Aquí en los siete sopas Vamos, chicos, chicas A las 12 de la noche Acá están ¡Ale! ¡Los Santos! ¡Los Santos! ¡Los Santos! ¡Los Santos! ¿Te encontramos ¿Para dónde? Corea Corea Casi no hay gente Todavía está llorando recién Llegamos Vamos a ordenar un caldo de gallina, mediano, y el caldo de gallina, mediano, y papapricas, muy rico, le va a gustar, perfecto, y dos, esta persona, por favor, perfecto, le repito el pedido, no vas a necesitar nada personal, esta la empresa, ¿está bien? Dos sopa de gallina, es una de la del día, que es cordero con morón, y la otra de gallina, ¿cierto? Para la gallina es una presa de pesquilla, pues el pecho, pierna, encuentro al lado para la gallina, ¿no? ¿Qué pasa con la gallina? Pierna, 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 y una bolsa de papilla prima, ¿está bien? Sí, excelente, permítame la carta, salido con él, a mi nombre, que estoy haciendo el día, ¿está bien? Pedí una sopa, sopa del día, lo cual es cordero y trigos, trigos morones, y también pedí un caldo de gallina, chicha morada, y papas fritas. Pedí una sopa, sopa de gallina, chicha morada, y papas fritas. Puedo sentir el olor, el olor saboroso, saboroso de sopa, muy fuerte, muy rico, muy saboroso, que bien, ya me hace más hambre. Ya salieron dos sopas, wow. Sopa de cordero con trigo morón. Trae arroz, trigo, es el trigo, mira, trigo, papa, cordero, aquí está el cordero, mira, cordero. Ahora, chicha morón, chicha morosa, chicha morosa, chicha morosa, chicha morosa, chicha morosa. ¡Mira la fielna! Hay que probar primero el caldo. Tiene un sabor muy bien mezclado, combinación de caldo de gallina, más jengibre y también tiene el sabor de papa, el caldo realmente delicioso, el caldo. Todos son míos. Tiene un sabor muy bien. Ahora voy a probar sopa del día, gordero. Gracias. 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 Caldo de gallina. Mi favorito. Siempre. Mi clásico. Clásico. Es muy parecido a un tipo de comida. Se llama. Samgatang. De Corea. Un plato coreano. Samgatang. Muy delicioso. Esto. Caldo de pollo. Caldo de gallina. Siempre comodo. Valió la pena venir todo aquí hasta Lima, Perú. Para desayunar. Para desayunar sopas. Genial. Esto es Frajo Chino Lukuma. Que solamente existe en Perú. Muy bien. Hoy el día. Me pasé todo el día aquí en Lima, Perú. El país donde yo amo. Para desayunar. Para comer comida peruana. Ahora voy a ir a México. El destino donde yo iba a ir. Principalmente. Así que. Nos vemos en México. Chicos y chicas. Chao.